¡Tap, tap, tarap, tap, tarap, tap, tap, tarap, 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 tarap. Definitivamente debo de buscar un tema musical para esta sección, pero bueno, estamos en Detrás de la Viñeta. Como ya saben, esa sección en la cual nos ponemos a desborear acerca de algunos temas que viene únicamente para los patreons, para aquellos que nos apoyan en Destrippando, programa que a veces sale y a veces no. Esta semana, precisamente, tendremos dos entregas en video, una por parte del Guki, otra por parte mía. la siguiente semana vamos a ver si también son entregas en vídeo o en audio la razón es que no he tenido oportunidad de ir a grabar con la banda y de acarrearlos para platicar y compartirles esas bonitas charlas que creo que a varios les gustan o que por lo menos nos la pasamos divertido, pero bueno y bueno, este tema se conjunta porque fueron dos cuestiones una es precisamente la salida de Joey Quesada Joe Quesada, una figura emblemática en Marvel y de repente pues como fue ascendiendo y llegó a ser editor en jefe de Marvel y también otra nota que tiene que ver con una controversia con respecto a un escritor que publicó un cómic, que vamos a empezar con esa nota y eso nos lleva precisamente a preguntarnos qué carajos hace un editor porque un escritor escribe, un dibujante dibuja, un entintador entinta pero el editor a muchos como que de repente no les queda claro qué hace o sea revisa y les corrige la ortografía, qué onda pero bueno, son más labores las que se tienen que hacer arrancamos con la nota precisamente porque tenemos que Yehudit Mercados tuvo que disculpar porque le echaron un montón de crítica precisamente de que no había autenticidad de su texto sobre cómo escribió esta serie y aquí vemos los tweets, ¿no? tenemos una de esas personas que les encanta quejarse perdón, comentar y criticar todo a Graves Mistake, pero bueno y precisamente critica algunos de los momentos que por ejemplo de que Asgard es el barrio que el martillo está grafiteado se le olvida que Miles Morales grafitea cosas o sea, son cosas como que... y bueno, les encanta quejarse por quejarse pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? pero a final de cuentas hizo mucho ruido al respecto ¿qué es lo que ocurre después que Yehudit Mercado tiene que disculparse por la serie que él hizo en el What If? el cómic donde tenemos a Miles Torales porque sí dice que, ¿sabes qué? al principio él estuvo un poco como que defensivo diciéndoles de que, uy, si se quejan de que yo descendencia mexicana y judío no es una persona completamente negro escribiendo a un personaje negro que usualmente son muchas de las quejas pero es también absurdo si las cosas están bien escritas no importa el género, raza, color, etcétera distinción pero también se quejaban precisamente sobre los estereotipos que él estaba utilizando que parecía como que alguien era una... que lo escribió una persona que únicamente vio, no sé, alguna serie o alguna película de Netflix sobre lo que son los barrios afrodescendientes o puertorriqueños y que de ahí en más, pues no sabe no tiene ni idea, ¿no? tenemos frases muy desafortunadas como cuando dice Hummer Time le faltan los pantalones bombachos y unos lentes precisamente para que este Miles Morales se vea como este Vanilla Ice entonces, pues bueno son algunos de estos detalles imagínate diciendo así como Vanilla Ice 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 Baby cuando está peleando contra los gigantes de hielo o sea, hay otro de esos grandes momentos y honestamente esta serie yo creo que es bien pinche o sea, tenemos a Miles Morales como Hall como Spider-Man que ya es Spider-Man o sorpresa como Wolverine como el Capitán América como Thor y honestamente pues están explotando la imagen de Miles Morales pero de mala manera lo están devaluando pero bueno esa es mi queja personal el punto es que muchos se fueron precisamente contra el escritor pero se les olvidó una cuestión esto tuvo que haber sido aprobado por varias personas entre ellas el editor y el editor el jefe entonces ahí yo creo que más que echarse en contra de esto pues sabes qué vemos tu texto lo revisamos ¿por qué no lo pasamos por un filtro? tengo un amigo negro porque algunos de mis mejores amigos son negros también para que lo revise para que veamos que no es ofensivo porque también bueno la reacción fue como que muy exagerada pero si había cuestiones que eran muy muy de cliché o sea es como decir que todo negro dice what what madafaka este algunas expresiones de ese tipo que honestamente pues como que sí notan una falta de sensibilidad y el autor después de ponerse como que defensivo dijo no sabes qué voy a donar todo lo que me pagaron por este cómic a un organismo que se dedica a apoyar la lectura y la cultura precisamente en comunidades afrodescendientes como si les pagaran mucho por escribir cómics de repente por eso hay cada tipo de escritor que tienen por allá pero la cuestión es que y el editor ¿qué? ahí debería de caer más culpas porque precisamente todo esto pasó por distintas aprobaciones y eso pues hasta donde vemos no fue lo que ocurrió pero bueno ese fue el trauma ahora vamos a ver concretamente qué pasó con la salida de Joe Quesada se fueron los grandes de los cómics a muchos no querían a Dandy Dio pero honestamente con Dandy Dio y sin Dandy Dio es mucho mejor con Dandy Dio él tenía una dirección podría ser alguien que esclavizaba alguien que torturaba algo que sea micromanagement pero daba una dirección precisamente al universo DC y actualmente pues todo está para todos lados la mayoría de los títulos son basura no solo en DC también en Marvel también pero bueno y sale Joe Quesada precisamente deja Marvel después de 22 años de estar trabajando por allá hubo muchas cosas muy importantes que es lo que ocurrió él empezó precisamente como dibujante tuvo varios títulos ahorita vamos a ver algunos de sus grandes hits luego empezó como editor de la línea de precisamente de los Marvel Knights y que es lo que hacía él encabezaba un título que fue el de Daredevil con Kevin Smith que lo catapultó a la fama fue un título que volvió a poner a Daredevil en primer lugar bastante importante y después de esto aumentan las ventas él queda como editor uno de los jefes precisamente de la serie de Marvel Knights que empezó con cuatro títulos y va creciendo después de un año de éxitos dos años de éxitos queda como director en jefe de Marvel y Marvel despega y le ha ido muy bien después entra como asistente precisamente vicepresidente creativo distintos puestos precisamente en Marvel pero ya como empresa no como editorial deja el camino editorial se va para lo del cine televisión y honestamente los últimos años no estaba haciendo nada o sea era como consultor algo así pero era también una crónica de una salida anunciada o sea ya se sabía que iba a salir porque honestamente con Kevin Feige teniendo ya prácticamente el control de todo pues como que ya no este faltaban muchas cuestiones y honestamente pues esperaban entonces después de 22 años manda una carta un comunicado de Joe Quesada y él es una gran influencia porque él también fue de los que fomentó esa supuesta rivalidad entre Marvel y DC la competencia entre ellos y tenía una identidad tenía una columna la taza de Joe este precisamente para hablar acerca de eso desde luego que se dio a conocer con lo de Daredevil pero la cuestión es que él sí tenía un impacto y una personalidad fuerte cosa que su sucesor actualmente a ver díganme quién es el nombre del actual director en jefe editor en jefe de Marvel sí tal vez recuerden que precisamente es una persona que lo acusaron por apropiación cultural de alguien oriental pero la cuestión es que no tenía una presencia tan fuerte como la de Joe Quesada y también eso es lo mismo que está pasando en DC y en varias editoriales pero bueno eso no significa que eso haga un buen editor un buen editor es el que revisa los proyectos a prueba y trae propuestas hay veces que el mismo editor precisamente dice quiero que se cuente esta historia voy con escritores se presentan los pitches y ahí va encaminando hacia dónde van las distintas direcciones para estas historias por ejemplo la historia de Miles Torales probablemente fue se le ocurrió un editor dijo con esto vamos a hacer dinero digo con esto vamos a contar buenas historias y empieza a buscar pitches con los distintos escritores y bueno ha sido como que bastante desigual vamos a hacer una revisión rápida precisamente sobre los grandes hits que tiene este Joe Quesada porque tuvo grandes historias que ayudaron nuevamente a posicionar a Marvel y que se han ido trasladando al cine y televisión tenemos bueno algo de las portadas cuando trabajó en Ghost Rider desde luego cuando estuvo en X Factor que fue el punto más alto de ese equipo y de ese título con los X-Men cuando los X-Men eran algo digno de leerse la salida de los Marvel Knights recordemos que empezó con Daredevil como la figura principal y después se fueron agregando más más este más personajes tenemos también Daredevil que definitivamente fue el título punta de lance de los Marvel Knights y posicionó nuevamente al personaje como debía de ser lo dejan como editor en jefe y se tiene esto fue después de la salida de Bill Gemmas y precisamente ayudó a que saliera de la bancarrota Marvel entonces tuvo un papel muy pero muy importante también revisando cuestiones económicas contando mejores historias capitalizando mejor a los personajes y eso ayuda precisamente a reestructurar a Marvel la línea Ultimate que afortunadamente después murió pero también fue muy importante porque ayudó a revitalizar la industria para las personas que no querían clavarse con el manejo de mucha continuidad pues podías hacerlo simple y sencillamente leyendo una versión renovada Spider-Man era básicamente el que se trasladó a las películas después también con los X-Men incluso pues los Ultimates los Avengers les deben bastante él también mandaba como que muchos comunicados tenemos su tasa precisamente el Cup of York él tenía una identidad y personalidad tenemos grandes crossovers como cuando se deshizo de los Avengers y trajo a Bendis le dio mejor posicionamiento llegan los nuevos Vengadores donde básicamente copian la fórmula de la Liga de la Justicia donde tienes a los Heavy Hitters en el equipo y después lo pasan para que sea Chief Creative Officer y Vicepresidente Ejecutivo y Director Creativo eso empezó en el 2011 y poco a poco efectivamente se fue desvaneciendo empezó con muchas cuestiones con las series con la primera fase de Marvel ahí estaba más metido televisión los agentes de S.H.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E. básicamente llegó Kevin Feige y se comió prácticamente todo pero concretamente el legado de Joe Quesada fue muy importante ayudó a revitalizar a reestructurar Marvel hizo que se pusiera como una editorial que pues desde entonces DC no le puede ganar en ventas más que por algunos periodos como el que fue el One Year Later y después con el New 52 pero pues usualmente Marvel es quien tiene más ventas y este Cebolski que es precisamente el actual editor ha logrado manejar algunas cuestiones pero honestamente no se ve una organización y una presencia tan importante como la que tenía Joe nuevamente no es porque tenga que tener el editor una presencia como el mismo Stan Lee que es la epítome de todos ellos yo creo pero al final de cuentas lograba y ayudaba a darle una dirección a una empresa y se ayudaba a encaminar a los personajes el mejor caso es con Daredevil y precisamente desde entonces es uno de los títulos mejor cuidados por la casa de Marvel en los cuales pues se nota y viene gracias al relanzamiento que tuvo precisamente con Joe Quesada pero bueno es una de las muchas labores usualmente son cuestiones administrativas usualmente no es algo muy bien pagado se cuentan y menos ahora que ha habido muchísimos recortes porque pues honestamente ya los cómics se ven más bien como un banco de personajes para explotar y monetizar y tenemos personajes por ejemplo con el caso de DC como Harley Quinn que el título principal lo escribe nuestra amiga Stephanie Phillips pero a final de cuentas pues van a lanzar su especial como de que cumple ya este 30 años precisamente lo van a lanzar como si fuera un especial de que ya cumplió 80 años ya esta viejita Harley Quinn pero también la cuestión es que no hay mucha dirección con el personaje o sea es heroína es villana es anti heroína es Robin es que carajos es ella y ahí se ve precisamente que no hay una línea editorial sobre el manejo de los personajes la línea editorial precisamente viene de la mano de lo que hacen los editores para saber que dirección deben de llevar los personajes pero bueno a grandes rasgos es lo que pasa con los editores tenemos grandes amigos que trabajan en ese sector que nos pueden dar mejor información pero bueno es lo que les comento yo aquí en esta sección de detrás de la viñeta este mismo miércoles que liberamos que van a tener una sección también de monitos y coleccionables por parte del Wookie la siguiente semana no sabemos que va a pasar pero en dos semanas yo creo que ya vamos a estar nuevamente con su tradicional y gustado programa en formato de audio ¿les gustan estas entregas? ¿no les gustan? déjenme en los comentarios en el Patreon por favor que como ya saben esto viene a ustedes para ustedes exclusivamente amigos que nos apoyan allá gracias por su apoyo y pues bueno nos estaremos viendo o escuchando en otra emisión esto fue detrás de la viñeta tu 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 Gracias.